Ha dicho que continúa ese despliegue precisamente para mantener la unidad y para prepararse para este nuevo escenario electoral donde, como lo ha destacado, espera una nueva victoria contundente de la mano con el pueblo de Venezuela. El presidente de la sala plenaria, Manuel Jorge Guerrero, en Parque Central Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ya el ingreso del presidente Nicolás Maduro a la sala plenaria saludando hombres, mujeres, jóvenes presentes acá para acompañarlo y para además ratificar su contundente apoyo en este nuevo proceso electoral. El día de hoy se espera que esta organización política le solicite oficialmente al jefe de Estado para que sea el candidato de la patria y el candidato del pueblo para estos comicios electorales. Recordemos que el día de ayer hizo lo propio el Partido Socialista Unido de Venezuela en este tercer congreso donde fue proclamado precisamente el jefe de Estado como el candidato para su reelección en este próximo proceso o periodo presidencial 2019-2025. Se espera que este tipo de eventos lo realicen también las demás organizaciones políticas que forman parte del gran polo patriótico. Esto para conformar un gran frente nacional como lo destacaba hace pocos minutos también el jefe de Estado y de esta manera asegurar esta nueva victoria electoral en estas presidenciales 2018. A través de las imágenes podemos apreciar ya al presidente de la República saludando a los presentes y además acompañado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek Eli Smith. Igualmente lo acompaña la primera combatiente, Cilia Flores, y el ministro para la comunicación e información, Jorge Rodríguez. Además destacar el ambiente que se vive acá en esta sala plenaria, la alegría y el entusiasmo de estos hombres y mujeres que el día de hoy se han dado cita para compartir y para solicitarle al presidente que sea el candidato de las fuerzas revolucionarias en este nuevo escenario electoral. Es importante también destacar que esta actividad se realiza previa a lo que será este gran Congreso Nacional que se celebrará el día de mañana, 4 de febrero, a propósito además por la conmemoración de los 26 años de aquella rebelión cívico-militar que marcó el rumbo y que trazó las líneas de la hoy revolución bolivariana. También es importante destacar, y lo decía el presidente de la República, que el pueblo, que están dadas las condiciones para que se desarrolle en Venezuela un nuevo proceso electoral, condiciones políticas, condiciones económicas, sociales. A través de las imágenes seguimos apreciando este gran encuentro que se desarrolla acá en la sala plenaria del Parque Central. Como les comentaba, se espera que el día de mañana esta organización política del Partido Socialista Unido de Venezuela y demás organizaciones sociales, demás organizaciones políticas también que forman parte del gran pueblo patriótico acompañarán al presidente Nicolás Maduro. Pero antes yo quisiera que disfrutaran parte de este sonido ambiente y de esta emoción que se vive acá en la sala plenaria del Parque Central. ¡Gracias! 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 Los jóvenes se hablan por sí solas acá en la sala plenaria del Parque Central! Vamos a continuar escuchando sobre esta actividad. A este encuentro del polo patriótico con el Secretariado Nacional Ampliado, Movimiento Revolucionario Tupamaro. Daremos inicio de manera revolucionaria, independiente, bolivariana, Zamorana y profundamente chavista Con nuestro himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. En la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela 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 ¡Arriba! 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 Higno del movimiento revolucionario Tupamaro. Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu palabra Nos formamos y esa es nuestra luz Al igual que el valiente guerrero Roca y fuego de honor y lealtad Defendemos el pueblo, cuidamos del suelo Y afrontamos la realidad Cuando el vil nos trate de engañar Y el apatrid ensucie la bandera Cuando el invasor se acerque a la frontera Defendamos con sangre la libertad Cuando el invasor se acerque a la frontera Defendamos con sangre la libertad Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu palabra Nos formamos y esa es nuestra luz Proclamamos la paz, la conciencia Y defensa de la identidad Tan solo en comunismo ya no habrá racismo Y será posible la igualdad Abundamos por la integridad Como la del guerrero Tupamaro Quien nos dejó como herencia el gran legado De enfrentar a la opresión con dignidad De enfrentar a la opresión con dignidad Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu palabra Nos formamos y esa es nuestra luz Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu palabra Nos formamos y esa es nuestra luz Del ejemplo que dio tu palabra Nos formamos y esa es nuestra luz ¡Tupamaro! 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 ¡Ejemplo de lucha! 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 ¡Y por la tierra! ¡Ejemplo de lucha! 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 Continuamos con las palabras Del compañero, camarada Hipólito Abreu Secretario de Organización Nacional Del movimiento revolucionario Tupamaro ¡Saludos camaradas! Este acto significativo para nosotros, un acto importante, dada el momento y la coyuntura política que se vive, no solamente en el país, sino en el mundo. Estamos en medio de una crisis general del capitalismo, donde hay una batalla cruenta por las fuerzas hegemónicas que tratan de dominar el planeta contra los pueblos, que lo que han hecho es resistir y luchar. Quiero aprovechar esta oportunidad, bueno, en primer lugar, para saludar indiscutiblemente a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro, que nos honra con su visita aquí. ¡Al compañero vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro camarada Tareka Elzami! ¡A la primera combatiente, que no la veo por ahí, pero hace rato estaba por acá! ¡Saludos para ella! ¡Asimismo, para nuestros camaradas y hermanos Aristóbulo Isturis, Carlos Osorio, Jacqueline Faría, el padre Zavala, que también nos acompaña! Decía hace rato que es una actividad significativa, es parte de lo que significa la lucha revolucionaria que se vive en el país, donde las diferentes fuerzas políticas requieren de unificar sus fuerzas, practicar el ejercicio de la unidad más allá de lo panfletario, desarrollarlo en lo concreto, con actividades, con encuentros, con desencuentros incluso, porque nuestras contradicciones son naturales y necesarias en la hora del debate, pero cuando vayamos a la acción tenemos que ir con una sola fuerza unificada para lograr los triunfos. Ese ejercicio de vida que se llama la unidad entre los revolucionarios, es el ejercicio permanente que nos va a permitir a nosotros derrotar a las fuerzas más poderosas, a más conocidas en la historia, el imperialismo, basado fundamentalmente hoy y mostrado a través de su epicentro, el imperio norteamericano. Un imperio asesino y genocida, que ha regado de hambre y miseria al planeta entero, que ha colocado a la humanidad al borde de la extinción, y que hoy en día pueblos como el venezolano, pueblos como el de Corea del Norte, como el de Cuba, han dicho, ya basta, ya basta de imperialismo, queremos una sociedad diferente. Escuchábamos las palabras del compañero Nicolás Maduro en la rueda de prensa. Hablaba de un frente antiimperialista. Esta actividad de hoy está enmarcada de esa lucha antiimperialista, revolucionaria, socialista. Dos visiones del mundo se enfrentan, camaradas. La visión hegemónica del poder capitalista, unipersonal, excluyente, contra la visión revolucionaria, socialista, comunista, integradora, solidaria, que cuida el medio ambiente donde vivimos para preservar nuestra existencia. Estamos acá presentes también para demostrar lo que es nuestra lealtad y lo que ha sido nuestra lealtad a este proceso revolucionario. En los peores momentos ha estado esta militancia activa en la calle. Ha estado estos compañeros, estas compañeras defendiendo en los tiempos que estaba nuestro querido hermano Hugo Rafael Chávez Frías. Y ahora, con nuestro compañero Nicolás Maduro, hemos dado siempre un paso hacia adelante en la lucha por la defensa de nuestra soberanía. Hemos estado preparando, nos hemos estado preparando. Por ahí decía el compañero, bueno, todas las formas de lucha son válidas, y es una realidad. Tenemos que prepararnos para la guerra, para poder vivir en paz. Y eso es una verdad. También ha sido una verdad que no puede haber una lucha revolucionaria sin estudio. No puede haber una lucha revolucionaria sin teoría revolucionaria. Y de allí, parte de los motivos por los cuales permanentemente hacemos nuestros secretariados municipales, regionales y nacionales. Aquí está un intelectual colectivo. Un intelectual colectivo que ha venido a reunirse el día de hoy para debatir y para analizar lo que es el entorno nacional. Lo que es la acción, el que hacer en este momento histórico tan difícil y tan complejo como en el cual vivimos. Pero que también se convierte en un punto de encuentro. Porque la guerra económica, si la vemos desde la perspectiva revolucionaria, es nuestra gran oportunidad para el salto hacia adelante. Por ahí está el imperialismo, dando informaciones falsas, hablando de riesgo país sobre Venezuela, que estamos quebrados. Nos imponen y nos inducen la guerra económica en Venezuela. Nos inducen a la guerra de pueblo contra pueblo. Los mismos que dicen que Venezuela es un país para invertir mal, son los mismos países que en Europa, para poder subir su producto interno bruto, colocan la droga, la prostitución dentro de sus variables macroeconómicas. Dependen, básicamente, del consumo de narcotráfico que está en sus países y lo están colocando en Europa. Nosotros, que tenemos reservas naturales, que tenemos un gran pueblo revolucionario, ¿vamos a estar en una situación difícil si no fuese por ello? No, estamos en una lucha intestina por nuestra democracia y por nuestra supervivencia, pero más allá, por la victoria necesaria para garantizar que Venezuela se convierta en la Venezuela potencia. Decíamos acá, camarada, estamos presentes en un momento trascendental. Y hay que decirlo, por un momento, a muchos revolucionarios sintieron que estábamos contra la pared. Y es verdad que las decisiones que se tomaron, y en particular la decisión, excelente decisión tomada por el camarada Nicolás Maduro, en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido uno de los grandes logros de esta revolución bolivariana. El liderazgo del compañero ha quedado demostrado en todos los escenarios, en el escenario nacional e internacional. Y es por eso que estamos aquí en un encuentro, en un secretariado ampliado extraordinario. Tenemos un solo punto a tratar, que lo someteremos a consideración de todos ustedes. Tenemos hoy lo que sería la proclamación del compañero Nicolás Maduro Moros como nuestro candidato a la reelección para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Aplausos! Entiendo entonces que no hace falta someter la votación, la agenda, porque por aclamación acaba de ser aprobada. ¿Estoy de acuerdo? ¡Aplausos! Así es, aprobado, como dice el camarada Maduro. ¡Aplausos! Bueno, camaradas, es importante que escuchen la lectura que va a ser nuestro secretario general nacional, el compañero José Tomás Pinto Marrero, del documento que estamos presentando en este momento para su consideración. Pasa, colocamos acá ya al compañero para que dé lectura al documento. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Comandante Hugo Chávez, el Imperio Norteamericano y sus lacayos dieron por hecho la muerte de la Revolución Bolivariana y el retroceso del continente al modelo neoliberal de saqueo y depredación de nuestra patria grande. Esa tesis fue derrotada cuando el pueblo eligió a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La oligarquía, quienes se creen los dueños del mundo, continuó una agenda de asedio contra la patria de Bolivar, arremetiendo el 9 de marzo del 2015 con la promulgación del decreto inmoral de Obama y en el que se nos calificó como una amenaza inusual y extraordinaria. A partir de ese momento y ahora, durante la administración Trump, la cadena sistemática de sanciones y bloqueos, tanto en lo político como en lo económico, y en particular en el gobierno del presidente Maduro, han intentado destruir nuestro sueño como pueblo, de construir una sociedad diferente, enmarcada en la igualdad y la justicia social. En lo interno, el ataque a los factores de la ultraderecha fascista que se han materializado en acciones violentas, de asesinato y destrucción en contra del pueblo venezolano, a través de las guarimbas, han desenmascarado los sectores pseudo-demócratas que juegan con una fachada, entre comillas, democrática, cuando en realidad es la violencia su verdadera naturaleza. Una vez más, los lacayos imperiales intentaron doblegar la gallardía de un hombre que con hechos ha demostrado ser invencible ante cualquier ataque devorador de principios humanistas y revolucionarios. Es por esto que Nicolás Maduro convocó el primero de mayo del 2017 a una asamblea nacional constituyente profundamente obrera y comunal, para que con el apoyo del pueblo y las fuerzas armadas nacional bolivariana, poder derrotar los planes terroristas, mercenarios y paramilitares, y de esta manera alcanzar la paz y el diálogo en el país, hecho concreto en este 2018. Vale mencionar, muy a pesar de la cruel política de asedio, el camarada Maduro ha sabido resistir heroicamente al chantaje imperial, así como también ha sabido responder con dignidad y altura al momento histórico que le ha tocado protagonizar. Es por esta razón que el pueblo valiente de Venezuela le demuestra con hechos a quienes pretenden recolonizarnos que la traición y el vilipendio hacia el presidente, lejos de debilitarlo, ha servido para fortalecerlo. Nosotros, como movimiento revolucionario Tupamaro, reconocemos en el liderazgo del compañero Nicolás Maduro la posibilidad cierta de derrotar a nuestros enemigos históricos de clase y de avanzar en la construcción del socialismo, derrumbando al modelo de explotadores y explotados, de indignantes e indignados. Es así como la candidatura a la reelección de Nicolás Maduro en las primeras elecciones presidenciales es para nosotros un compromiso no sólo histórico, sino también una muestra de reciprocidad ante la valentía y aplomo que ha demostrado en la defensa del pueblo venezolano y del legado del comandante Chávez. Por esta razón, nosotros, los integrantes del Secretariado Nacional Ampliado del Movimiento Revolucionario Tupamaro conforme a lo establecido en el artículo 12 de nuestro estatuto y en conformidad con la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela reunidos en la Ciudad de Caracas a los tres días del mes de febrero del 2018 proclamamos a Nicolás Maduro Moro como candidato presidencial de nuestra organización. de nuestra organización para los comisos que se llevarán a cabo, en el presente año. En este sentido, delegamos a la Dirección Nacional Operativa diligenciar de forma oportuna y eficaz la presente decisión. Venceremos con la señal de costumbre. ¡Aprobado! 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 ¡Eso es! ¡Aplausos! 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 Compañero José Pinto Marrero, secretario general del MRT! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tarek El-Aizami, vicepresidente de Comunas Aristóbulo Isturi. Compañeros ministros, ministras presentes en este acto, verdaderamente yo siento la fuerza de la victoria. Se está levantando una nueva ola revolucionaria, se está levantando una nueva ola popular y esta ola popular que se levanta hoy tiene un solo destino, crecer a lo grande, unir fuerzas, convocar a los venezolanos, a las venezolanas, a todos, a la gran tarea de hacer esta revolución irreversible a lo largo de los años que están por venir. Hoy quiero decirles a ustedes, estaba diciéndole a Pinto Marrero, compañero, impresionante, casi el 90% de los líderes y las lideresas de los Tupamaros, gente joven, pura juventud, muchachas y muchachos. Impresionante, jóvenes y muy jóvenes, con una sonrisa tan importante, tener una sonrisa que exprese el alma, los ojos brillantes, que expresen la energía revolucionaria, de sentirse felices de ser revolucionarios y revolucionarias de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela rumbo al socialismo del siglo XXI, sentirse felices de ser dueños de esta patria, de la Venezuela potencia por construir, de la Venezuela comunal y comunera, de la Venezuela socialista del siglo XXI. Verdaderamente, yo les digo que yo admiro el trabajo que ustedes hacen. Se lo estaba comentando a los compañeros, cuando venía en camino hacia acá, verdaderamente, y creo que es un ejemplo a seguir, para construir una fuerza política, de vocación revolucionaria, hay que construirla siempre con los pies bien plantados en la tierra. Aunque los sueños nos hagan volar alto, muy alto, como cóndores, los pies deben estar y las manos también sobre la realidad. Como dice el himno de ustedes, nunca había escuchado el himno, verdaderamente, bello este himno, de los soldados como el Huayri Inca, de las tierras bravías del sur, del ejemplo que dio Tupac Amaru, nos formamos y esa es nuestra luz, esa es nuestra luz, compartimos la misma luz, tenemos la misma luz que nos inspira. Tupac Amaru, Tupac Katari, Huay Caipuro, es nuestra inspiración, es nuestra luz, es nuestra raíz. Y yo admiro el trabajo que ustedes hacen, lo admiro porque yo vengo de la misma tierra, del mismo barrio, de la misma calle, de la misma fábrica, de la misma raíz donde están ustedes. Porque la escuela nuestra, casi desde niño, yo a los 12 años de edad de mi vida, ya viniendo de un hogar progresista, de un hogar honesto, de izquierda, de un hogar muy cristiano, teniendo el ejemplo de mi padre, Nicolás Maduro, y de mi madre, Teresa, teniendo el ejemplo de ellos, y su empuje ya a los 12 años de edad, tomé mi propia decisión de hacerme militante de un movimiento revolucionario para entonces parecido a este movimiento Tupac Amaru, que era el movimiento político Ruptura, que era la parte legal del trabajo político, cultural y social del partido de la revolución bolivariana para entonces PRB. Un muchacho, mucho antes, ya siendo niño, fui testigo de la fundación del movimiento electoral del pueblo por el gran maestro de juventudes, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Allí yo conocí a Aristóbulo, siendo yo muy niño. Aristóbulo era dirigente juvenil, pero era dirigente magisterial, era ya joven maestro de las filas del movimiento electoral que irrumpió en el año 68 como un poderoso movimiento popular que quería cambios revolucionarios, progresistas en Venezuela. Traía ya esa motivación. Yo creo que esa motivación la traemos todos. Está en la identidad nacional. La motivación de rebeldía frente al poder, frente a la oligarquía, frente al imperialismo. Eso ocurre en la sangre nuestra. Es la marca. Pudiéramos decir en lenguaje moderno, es el QR que tenemos en los genes. Único. Y a los 12 años yo empecé en el trabajo estudiantil y combinar el trabajo estudiantil en los liceos, de crear conciencia, sacar el periodiquito, la lucha por los derechos a la educación, a la vida, contra la represión, combinada con el aprendizaje ideológico, los círculos de estudio, el estudio de la historia, de la teoría, el estudio de la realidad, el análisis de las coyunturas y la metodología que lo va llevando a uno a crear una capacidad y una conciencia para estar en este mundo y saber cómo vivir este mundo. Y el trabajo de barrio, el trabajo en los barrios del cementerio, los sin techo, la bandera, el trabajo político en los barrios del valle, el trabajo deportivo, el cine club, el trabajo cultural y siempre creando conciencia en una Venezuela, muchachos, en una Venezuela por allá en los 70, en los 80, en los 90, adormecida, dominada por las oligarquías. Dijo el Libertador hace 200 años, se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza y así fue la oligarquía cuando toma el control del poder político, del poder mediático, del poder económico. Sabe gobernar dominando y saqueando y ponen a los pueblos en estado de cansancio, de postración, a veces casi de rendición. Así que llevar la bandera de la revolución en aquellas décadas, en aquellos años, no era tarea fácil, aunque creo que nunca será tarea fácil el querer cambiar el mundo y construir otro mundo mejor, otro mundo posible, otro mundo humano, el mundo del socialismo. nunca será una tarea fácil. Las corrientes revolucionarias en las cuales nos levantamos y nos educamos fueron auténticas escuelas del trabajo, de la perseverancia, de la tenacidad, auténticas escuelas de la fe revolucionaria en el futuro de la humanidad y de nuestra patria. Y yo veo, siempre veo, cuando recorro el país le decía Pindo, a Hipólito, yo siempre veo en las calles, campos y barrios de Venezuela, por donde paso, siempre veo la huella de los militantes y de los dirigentes del movimiento revolucionario Tupamaro, allí haciendo trabajo en el barrio, en la comuna, en la economía social, socialista, en el sindicato, en la universidad, en el liceo. Y los admiro, déjeme decirle, yo quisiera ser un militante de base como ustedes, para estar en la comuna, convocando a la asamblea, para estar en la comuna, convocando el CLAP, para estar en la comuna, impulsando la economía de la agricultura urbana, para estar con ustedes, porque yo soy uno de ustedes, hermanos y hermanas. Ustedes me dicen presidente, sí, lo soy, pero soy el presidente, pueblo, soy el presidente de a pie, soy el presidente de la calle, soy el presidente de los humildes, de los obreros, de los trabajadores, de los barrios, sí, lo soy, me siento orgulloso, soy el presidente militante de base, así lo siento en mi corazón, siempre, todos los días de mi vida, a mí el poder no se me ha subido la cabeza, como dicen, ni jamás se me subirá, jamás, creo que el verdadero poder es el pueblo consciente, es el pueblo movilizado, es el pueblo transformándolo todo, el verdadero poder son ustedes. alguien me dijo una vez, ustedes saben que yo le meto duro a la fe, ¿no? Soy un hombre de fe, y me siento feliz de eso, creo profundamente en la identidad religiosa, y en la fe del pueblo venezolano, y creo en ese corazón humilde que levanta su oración. Todos, mire que yo he conocido marxistas levinistas, rezándole, a cuanta cosa se mueve. Nadie me va a venir a mí con cuentos, todos tenemos en el corazón una fe, la fe en la patria, la fe en el pueblo, la fe en la historia, la fe en el hombre, en la mujer, la fe en el niño, y la fe en las fuerzas espirituales elevadas que existen, hay quienes las califican y las llaman Dios, sí, yo, hay quienes creen en nuestro Señor Jesucristo, sí, yo, y nosotros, yo como hombre de fe, una vez, alguien decía, en una oración, en algún lugar, que el ser humano debe reconocerse, que tú, y tú, y todos somos Dios, decía la persona, y así creo, el poder más grande espiritual que hay, es el poder de un pueblo, y cuando ese poder se activa, está el poder de Dios, y yo lo traigo a la política también, el poder más grande que hay en un país, es el presidente de la república, pero ese poder no existe, si no hay un pueblo empoderado, consciente, organizado, dueño de su destino, ustedes son el verdadero poder, en el barrio, en la esquina, en la calle, cuando caminan, cuando andan por ahí, y ese poder hay que multiplicarlo todos los días, con el trabajo de base, con el trabajo político, con el trabajo social, cultural, ideológico, de todos los días, con el trabajo permanente, no hay nada, hermanos y hermanas del secretariado, ampliado, del movimiento revolucionario Tupamaro, no hay nada que sustituya, el trabajo político permanente con el pueblo, nada, ni las tendencias de Twitter, ni los videos en Facebook, ni el Instagram, nada puede, cuando tenemos una conexión directa, en el trabajo de base, con el pueblo, en el barrio, en el urbanismo, en la fábrica, en la universidad, en el liceo, en la calle, en la esquina, en la cancha, en el centro cultural, nada, Aristóbulo, nada, compañeros, Carlos Osorio, Jacqueline, Tarek, compañeros, nada, lo sustituyen, yo admiro esa labor, de los que están todos los días, levanten la mano, los que hacen trabajo, comunal, barrial, en los consejos, mira aquí está, levanten la mano, los que hacen trabajo, con los trabajadores, levanten la mano, los que hacen trabajo estudiantil, todos tienen para levantar la mano, porque aquí no estamos ante una asamblea de burócratas, ni habladores de paguatadas, aquí estamos ante una asamblea de hombres y mujeres de trabajo, de hombres y mujeres conectados con las luchas diarias, que saben la verdad del pueblo, y me alegra que así sea, me alegra que cada uno de ustedes esté conectado su corazón, con la realidad, con las luchas diarias. ¡Evento de lucha! ¡Evento de lucha! ¡Evento de lucha! ¡Evento de lucha! Además, una de las cosas que aprendí en mi vida, pudiéramos decir en esa vida, antes de conocer al volcán, al huracán, al gigante, Hugo Chávez, antes de que llegara a nuestras vidas, hace 26 años, un día como hoy, nuestro comandante Hugo Chávez, a despertarla, a revitalizarla, a empujarla hacia el futuro. En esa vida aprendí el valor de la unidad. Yo me preguntaba entonces, porque existían cinco, seis, ocho, diez partidos de izquierda, uno más pequeño o más grande que otro. Yo siempre me preguntaba si nuestro, si nuestra lucha común es sacar a la burguesía del poder, ¿por qué no nos unimos? y tararíamos la canción de Alí Primera, aquella canción, ¿verdad? ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos? y luchamos como hermanos, viva Libia, viva el Chema, abrazados de la mano. Más o menos así, más o menos. Lo cantábamos, Aristóbulo. Decía Libia, me pregunto, ¿por qué no nos unimos si sólo beneficiamos a nuestros enemigos? se imponían en aquella época los egos, los individualismos, las vanidades. No se colocaba en primer lugar los intereses de la patria, porque para muchos de esos dirigentes no había patria y muchos de esos dirigentes no tenían nada que ver con la vida del hombre del barrio, de la mujer del barrio, del sindicato, de verdad, eran burócratas que vivían la política como una burocracia de un hacer y de un hacer y de un hablar y de un hablar y de un hablar que los ahogaba en el bla, 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 bla. Fueron días complejos y tristes, pero en muchos de nosotros anidó siempre el espíritu unitario, siempre se me grabó por allá en el año 78 siendo ya militante de la Liga Socialista, 79, una cosa que me atrajo mucho de una declaración llamada Declaración de Caracas en el año 1979 que se lanzó en un acto con Alí I desde el Nuevo Circo de Caracas, lo recuerdo clarito como que fuera ahorita, ya son casi 40 años, ¿verdad? Y aquí estamos jóvenes todavía, briosos, luchadores y pujantes como nunca antes. Y una consigna que yo la retomo y pido que la hagamos nuestra, una consigna que me marcó frente a la dispersión de las fuerzas progresistas revolucionarias, frente a la dispersión del liderazgo progresista y revolucionario, frente a la desesperanza y la atomización, una consigna que viene de Ho Chi Minh, del Vietnam revolucionario, y la consigna decía unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Yo la guardí aquí en el corazón y cuando surgió aquel huracán hecho hombre, hecho humanidad, llamado Hugo Chávez, fue que se crearon las condiciones para que esa consigna histórica se hiciera realidad en Venezuela. Unir a todo el pueblo, unir todas las fuerzas revolucionarias y progresistas para poder avanzar, para poder triunfar. porque ha sido la unión la que faltó y llevó a la derrota a los movimientos progresistas. Siempre, en los 60, en los 70, en los 80, pero fue la unión la que permitió que se amalgamara, que se constituyera este poderoso bloque de fuerzas políticas y sociales y lleváramos al comandante Chávez al frente del gobierno y a la revolución bolivariana a este ciclo de victorias que ya llevan 19 años, que cumpliera ayer 19 años. Yo lo he venido diciendo, hermano, a los que ya pasamos por ahí los 50, los 60, levanten la mano a los que pasamos los 50, poquito, levanten la mano a los que tienen menos de 50, mira, el 95%. Ahora, es importante los que pudimos vivir esa experiencia, algunos vienen de los 60, yo vengo escuchando de Pinto Marrero desde finales de los 60, Pinto, cuando estuvo preso en la cárcel Modelo, y cuántas otras cosas más, 60, 70, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó vivir todas esas experiencias que sirvieron de escuela, de formación para todas estas luchas, 70, 80, 90, y que permitieron echar las bases de este poderoso movimiento revolucionario. Yo lo he venido diciendo, ayer cumplimos 19 años que el comandante Chávez llegó al gobierno y cuántos avances ha tenido nuestra amada Venezuela, cuántas transformaciones revolucionarias ha tenido en 19 años y cuántos cambios permanentes necesitamos para Venezuela. porque la revolución tiene que ser cambios, renovación permanente. Por ejemplo, la economía nacional amerita una gran revolución, ¿verdad? una gran revolución productiva, una gran diversificación de las capacidades y potencialidades productivas a lo largo y ancho de todas las cadenas y escalas de la producción económica del campo y la ciudad. Bueno, ustedes tienen una consigna muy buena que la estuve escuchando. Yo quiero que nos comprometamos, compañeros, Tupamaro y Tupamara para que una vez que obtengamos la gran victoria presidencial nos dediquemos única y exclusivamente a construir la nueva economía, a construir la economía a todo nivel, a toda escala de la nueva productividad nacional, a estabilizar la economía al pueblo. Nos dediquemos por entero y de manera exclusiva a construir esa nueva economía a sanear la economía y solo nosotros podemos solo nosotros podemos hacerlo de manera autónoma, hacerla de manera independiente, construir una nueva economía para generar riquezas, pero no para enriquecer a cuatro grupos económicos, sino para invertir esas riquezas y convertirlas en educación, en vivienda, en salud, en cultura, en trabajo, en vida, para las mujeres, para los hombres, para la juventud. Para eso queremos una nueva economía. Yo lo dije en la rueda de prensa antes de entrar a este acto, Venezuela necesita una nueva economía, necesitamos renovarnos renovarnos en la fuerza y necesitamos ponerle coto de manera estructural y estable a la guerra de precios que le están haciendo al pueblo para desesperarlo. Yo pido apoyo de las fuerzas políticas y sociales en las calles. entre otras cosas le confieso que por eso yo quiero que las elecciones sean pronto en la medida que las instituciones la establezcan así. La Asamblea Constituyente decidió en el primer cuatrimestre y yo lo he dicho desde el primer día para mí ojalá fueran mañana porque tengo feo en el pueblo fe absoluta en ustedes y porque sé que el pueblo nos va a dar una gran victoria frente a la oligarquía el pueblo le va a dar un voto castigo y se va a cobrar la guerra económica de esa oligarquía lo sé tengo seguridad de eso porque necesitamos ir a las elecciones porque ellos se enloquecieron con las tres victorias consecutivas de julio octubre y diciembre los que dirigen la criminal guerra económica se enloquecieron absolutamente y en diciembre y en enero quisieron reventar al pueblo gracias a Dios tenemos mecanismos para aliviar esa guerra económica los CLAP los carnés de la patria pero no se trata solo de aliviarla no tenemos que ir a una nueva y profunda revolución económica y corregir completamente el sistema perturbado de fijación de precios de especulación de inflación inducida y de saqueo contra el pueblo corregirlo y establecer un nuevo sistema creo que es una de las cosas más importantes claves en los meses y años que están por venir yo agradezco el movimiento político Tupamaro por toda la solidaridad por toda la lealtad verdadera auténtica el espíritu revolucionario de ustedes me conmueve la lealtad de ustedes el apoyo de ustedes a lo largo de estos años y el apoyo que le están dando a mi candidatura presidencial me conmueve y les doy las gracias y acepto la candidatura presidencial del movimiento revolucionario Tupamaro para irnos por las calles a construir una gran victoria en las elecciones presidenciales y grito como ustedes ¡Tupamaro! 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 Yo acepto y juro muchachas muchachos hombres y mujeres que en mí tendrán un presidente revolucionario y juro que en el nuevo periodo presidencial 2019 2025 convocaré al movimiento político Tupamaro a gobernar conjuntamente con toda la fuerza de la revolución bolivariana así me comprometo desde mi corazón se lo juro y lo cumpliré como siempre lo cumpliré que viva el movimiento que viva el movimiento revolucionario Tupamaro que viva la patria Tupamaro que viva la revolución bolivariana que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre venceremos 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 gracias 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 hermano y de esta manera aceptaba esa solicitud que le hiciera el movimiento Tupamaro el día de hoy de que sea el candidato de la patria en estas elecciones y también le solicitaba el apoyo para continuar trabajando para derrotar la guerra económica que ha afectado al país en los últimos años y exhortaba a la construcción de una gran revolución económica igualmente el jefe de estado reconocía el amplio liderazgo juvenil que integra esta importante organización política y que además se encuentra desplegada en todo el territorio nacional en los 23 estados hay representación de este movimiento igualmente el presidente los invitaba a sumarse a ese gran despliegue que se realizará el día de mañana a propósito por supuesto de este gran congreso nacional de la patria que se desarrollará el 4 de febrero y de esta manera nosotros vamos a despedir esta transmisión desde acá de la sala plenaria de Parque Central adelante